Fue uno de los actores de reparto que participó activamente en el cine mexicano. Como es sabido, se prestó para simular un matrimonio con la bella Leonora Mar, la cual en su momento sostuvo un romance clandestino con el presidente mexicano en turno, el licenciado Miguel Alemán. Se casó en algún momento con la también actriz Lucy Gallardo, la cual más adelante dejaría a este por Enrique Rambal. Las razones en este espacio las relataremos. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Luis Aldaz Luzarreta nace en Tandil, Argentina un 10 de marzo de 1910. Desde pequeño, el mundo de la farándula llamó su atención. Incluso, iba con su abuelo constantemente al teatro. Ya siendo un adolescente, decide de manera temeraria viajar a los Estados Unidos, con el objeto de llegar a ser una estrella en Hollywood. Lamentablemente para él, las circunstancias no se dieron como lo esperaba, ya que solo llegó a tener papeles de extra. Ya desilusionado por la falta de trabajo, un amigo en común le recomienda probar fortuna en el cine mexicano, el cual estaba comenzando su época de oro. Ya para 1939 estaría trabajando en su primer película de nombre El Cobarde. Se afirma que la crítica lo recibió con buenos ojos. Incluso, un año después, regresaría a su patria a filmar cinco películas. Posteriormente, regresaría a México para seguir su exitosa carrera. En algún momento, tuvo marcadas diferencias con Pedro Infante, dado que, según se afirma, entabló un romance con su entrañable amiga Blanca Estela Pavón, la cual se quejó de haber sido maltratada por éste. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar La Noche de los Mayas 1939, No niego mi pasado 1952, Escuela de Música 1955, entre otras. Su capacidad actoral lo lleva a ser nominado en varias ocasiones para los premios Ariel. Sin embargo, nunca fue galardonado. Precisamente esta situación lo llevó a realizar algunas declaraciones donde afirmaba que los premios no se otorgan a quien en verdad lo merecía, ya que había mucha corrupción en la industria cinematográfica. Luis Aldaz tuvo la fama de serle infiel a sus parejas, pero sobre todo llegó a maltratarlas físicamente. Se sabe que se casó en tres ocasiones. La primera fue con la bella Virginia Serret. Posteriormente, sostendría un controversial matrimonio con Leonora Mar, el cual fue ficticio, pues el presidente Miguel Alemán era su pareja sentimental. Más adelante, se casaría con la bella actriz Lucy Gallardo, la cual fue víctima de maltratos e insultos, ya que era un hombre muy celoso y controlador, el cual no permitía que Lucy tuviera amigos. Precisamente esta actitud la llevó a buscar por cualquier medio liberarse de él, sin embargo, no lo logró de manera inmediata. En una ocasión que asistieron a una lujosa fiesta, Lucy y Luis entablan una amistad con el primer actor Enrique Rambal, el cual tenía poco de instalarse en México. Se dice que la pareja le ayudó a ambientarse en el medio. Sin embargo, comenzó un inevitable romance con Lucy, pues eran vecinos. Precisamente en esos menesteres, Lucy le confiesa todos los eventos de violencia de Luis. Acto seguido, armándose de valor Enrique, la ayuda a divorciarse. Cabe mencionar que Luis ya estaba en aquellos entonces sosteniendo un romance con una bella cantante de ópera, situación que lo llevó a tomarse las cosas de manera fría. Posteriormente, se casaría con una dama de nombre Carmen Tuck, con la cual estarían hasta la muerte. Este gran actor se quedó a vivir en México y se retiró definitivamente de cualquier actividad de la farándula, precisamente porque le dejaron de dar papeles, gracias a las influencias de Enrique Rambal. Luis Aldaz pierde la vida un 16 de mayo de 1990 a causa de un infarto. Muchas gracias y hasta la próxima.